Bienvenido o bienvenida a Aprendiendo Juntos A. Me alegra muchísimo de que estés aquí. En este video vamos a repasar desigualdades. Mira, Elena, nuestra amiga Mojituti, ha venido a ayudarnos. Hola, Elena. Elena, cuando los elementos no tienen el mismo valor, ni hay la misma cantidad de ellos, no son iguales. Elena, digamos que tenemos dos grupos de monedas Mojituti. En el primer grupo tenemos tres monedas. En el segundo grupo tenemos cuatro monedas. Elena, ¿tienen el mismo valor? No, no lo tienen. Muy bien, Elena. Elena, entonces, Elena, podemos decir que los grupos de monedas no son iguales, porque su valor no es el mismo. Bien hecho, Elena. Elena, ¿tenemos la misma cantidad de monedas en cada grupo? No, es correcto, Elena. Elena, sabemos que tres y cuatro no son iguales. Bien hecho, Elena. Elena, el signo igual con una línea atravesada se usa para indicar que... No son iguales. ¡Gran trabajo, Elena! Elena, el signo de desigualdad nos deja saber que lo que está del lado izquierdo del signo y lo que está del lado derecho del signo no tienen ni el mismo valor, ni hay la misma cantidad. ¡Excelente, Elena! Elena, si tenés el libro de ejercicios para este video, ahora es cuando lo debes sacar. Podés detener el video en cualquier momento mientras trabajas la materia en el libro. Elena, digamos que iremos a un grupo de estudio y que... Elena, incluyéndote, habrá seis mollitutis en el grupo de estudio y vas a llevar un enrollado de canela para cada mollituti. Eso significa que llevarás seis enrollados de canela. Es correcto, Elena. Elena, en la primera repostería a la que vas, compras tres enrollados de canela. En la segunda repostería, compras otros tres enrollados de canela. Eso es bueno porque sabemos que tres más tres es... Elena, tenés tus seis enrollados de canela, pero cuando llegas al grupo de estudio, encontrás que hay tres mollitutis más que se unieron al grupo. Elena, ¿tenés suficientes enrollados de canela para cada mollituti? No, es correcto, Elena. Elena, no tenés suficientes enrollados de canela porque tres más tres es igual a... seis y seis más tres es igual a... nueve. Muy bien, Elena. Elena, seis y nueve... no son iguales. Buen trabajo, Elena. Elena, recordá dibujar la raya inclinada a través del signo igual para indicar que... no son iguales. Excelente, Elena. Creo que captas la idea. Elena, hay más maneras en las cuales podemos mostrar desigualdades. Otra vez, revisa nuestro repaso de mayor que o menor que, en donde Oscar, nuestro amigo mollituti, nos ayudará. También nuestro repaso de desigualdades y variables, en donde Laura, nuestra amiga mollituti, nos ayudará. Muchas gracias por ver el video y, por favor, mantente sintonizado para videos venideros. Para más videos grandiosos, visita aprendiendojuntosa.com. Si ya tenés el libro de ejercicios, continúa con los problemas y muchísimas gracias por tu apoyo. Pero si no lo tenés, conseguí el libro de ejercicios que acompaña este video. Encontrarás el vínculo abajo, en la descripción o al visitar aprendiendojuntosa.com. Tal vez, te gustaría adquirir a Elena o a tu personaje favorito de mollituti. Para mayor información, visita mollituti.org. Por favor, suscríbete para que no te perdas ninguno de nuestros videos venideros. Y que no se te olvide darle clic al botón de Me Gusta. ¡Nos vemos pronto! ¡Ah, por cierto! ¿Te gustan los rompecabezas? Encontrarás tus rompecabezas en los rompecabezas de vista. Escanea el código QR o encontrará el vínculo abajo, en la descripción. O al visitar aprendiendojuntosa.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!